Cuando estés aquí conmé Esta salsa no va a ser parecchi, mas alberi, alberi infiniti Cuando tú eres vicino a mí, cuando soy escrito viola No me dice más, yo perdí el cielo sobre nosotros Que estamos aquí, abandonando conmigo No me dice más, yo perdí el cielo sobre nosotros No me dice más, yo perdí el cielo sobre nosotros Tú le brindas mirarás solo conmigo Y se me, me, cero No me dice más, yo perdí el cielo sobre nosotros ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!